Esto está muy oscuro Da un poco de miedo ¡No creas esa puerta! ¡No creas esa puerta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero corre! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡No puedo ver esto! ¡No puedo ver esto! ¡No puedo! Perdona ¿Te importaría dejar de sobrar a mi novio? ¡Perdóname! ¡Ah! ¡Corre! ¡Pero avanza! ¡No puedo ver esto! ¡No tengo otraagtana! ¡No puedo ver esto! ¡Sal de ahí! Gracias por ver el video.